Vuelta, se viene el rojo, pasó Togni, va Gastón, Togni, desvío Soñora, ¡Gol! De Independiente, Alan Soñora de volea, como venía definió de primera y de zurda, nada que hacer para Medina Y en 16 minutos y medio estaba mejor Arsenal, pero arriba está el rojo, Independiente 1, Arsenal 0 Miren como utilizó el ancho del campo Independiente y esa combinación, temporizó justo el pase con la corrida Bien Velasco para Togni, después hay algo de fortuna, como les marcó Arturo en el relato, hay un rebote, un desvío Y resuelve excelente, Soñora La técnica, perdón Angela, la técnica del remate, en el aire, encogiendo la pierna izquierda, poniéndole la cara interna